Los niños nos van a hacer una demostración de cómo es el tema minero, son participantes, vean, qué hermoso, cuidado se cae, mamita, qué hermoso. Luego de la firma del proceso de paz en el occidente de Boyacá en el año de 1990, se dio apertura a manifestaciones culturales en la región. Es así que en el año 2005 se daba inicio a dos eventos importantes, el Festival de la Cultura en Otanche y en Santa Bárbara el Festival del Minero, actividades que se han convertido en un espectáculo de masiva participación y unión de los pueblos. Esta región no podía ser ajena a la realización de eventos significativos y fue así que con el apoyo de varios líderes de la región, nació el Festival Minero para celebrar y rendir un significativo homenaje a todos aquellos que se dedican al oficio de la minería como opción de vida. Con la ayuda de las autoridades civiles y militares, vio la luz el primer festival minero en el corregimiento de Santa Bárbara. Sí, la verdad que yo fui el fundador de este gran festival que fue en el municipio de San Pablo de Bordur, pero con destino a reemplazar el Festival del Campesino, ya que se realizaba en el pueblo y aquí en la zona minera no había un acto para destacar el trabajo de los mineros. Entonces, ahí fue donde nació la idea de hacer el Festival Minero en la inspección de Santa Bárbara, San Pablo de Bordur. Inicialmente, ¿cómo fue la aceptación de este festival? ¿Usted no se la imagina? Fue el mejor de los mejores. Hubo miles y miles de personas, vivieron como unos 30 carros más o menos participando en la época, miles de personas aquí en Nocavía en el pueblo. Fue un éxito rotundo y completo de haber fundado este Festival del Minero aquí en la inspección de Santa Bárbara para reemplazar el Festival del Campesino, ya que esta es la zona minera de Peña Blanca, de Coscués, y es el caserío capital de la zona minera del municipio de San Pablo de Bordur. Lo que pasa es que a raíz de las situaciones que hemos vivido, de las huelgas, de la pandemia, de todas estas cosas, y de la pobreza también que hay en la región. Entonces, todo esto ha influido, pero esto hay posibilidades de que siga y esperamos que todo esto es un hecho importante de nuestro municipio de San Pablo de Bordur. O sea, ¿usted cree que para el próximo año va a estar mucho mejor? Claro, correcto, sí, sí, porque es la verdad. Y este es un festival histórico y una representación del verdadero minero que nació en esta región de Bordur, Santa Bárbara, Muzo, y toda esta región de Peña Blanca y de todo el occidente de Ollacán. Al principio, este festival se vio como una oportunidad para resaltar el arduo trabajo de los mineros, ya que con su tesón y entrega encuentran las esmeraldas más finas del mundo. Este primer festival marcó la pauta para que este sector del país fuera también reconocido como un remanso de paz y un lugar donde el arte y la cultura contribuyen al desarrollo de toda la región. Es así que todos los años, cuando se acercan las fiestas decembrinas, el Festival de Mineros de Santa Bárbara marca la pauta en cuanto a festejos que alimentan la tradición de ser un buen minero. El año anterior, lamentablemente no se pudo realizar, pero en este 2021 se retomaron las actividades y este show que reúne a comunidades de todo el occidente de Ollacense vio la luz nuevamente. Para llegar hasta Santa Bárbara, se transita por la carretera que conduce desde Chiquinquirá a Otanche, haciendo escala en esta inspección, en una vía que ofrece tranquilidad a quienes la transitan por el majestuoso paisaje que la rodea y la excelente calidad de la misma. Esta festividad comienza con una muestra de diferentes ritmos que son representados por un grupo de danzas del sector haciendo las delicias del público. Las competencias cuentan con varias etapas que incluyen para los hombres pruebas de carros mineros y para las mujeres que participan es una carrera donde deben sortear varios obstáculos llevando una carga a cuestas. Esta experiencia se lleva a cabo por equipos y cuentan con juzgamiento y control de autoridades expertas en el tema. Sí, nosotros venimos a hacer un sistema de cronometraje para que sea parcial y profesionalmente bien dirigido y no tengamos inconvenientes con los participantes. Nuestra labor es este de cronometraje de la carrera, es una carrera a contrarlo, digámoslo así, una carrera a contrarlo donde se maneja todo en base a los tiempos, el menor tiempo es el ganador dejado en el evento. Esta manifestación artística es el preámbulo de un gran festival donde se mezclan ritmos autóctonos y foráneos dando a conocer la diversidad cultural. Son muchas las generaciones que han participado directa o indirectamente en este festival, haciéndolo reconocido no solo a nivel regional, sino también como una parte de la cultura e ingenio de los mineros a la altura de festivales alrededor del país. El público se dirige hasta el punto de partida para así dar oficialmente inicio a este festival minero. Los competidores se preparan para intervenir en diferentes pruebas como competencia de carros mineros, barra de equilibrio, entre otros. Como verdaderos profesionales, preparan sus elementos para competir en las justas. Afortunadamente el éxito del festival está asegurado, pues las nuevas generaciones también participan de manera activa en este festival. Luego de los actos de protocolo y presentación de los participantes, las condiciones están dadas para que comiencen las pruebas del XVI Festival Minero del Occidente de Boyacá. La actividad que vamos a hacer hoy en el día de hoy es el XVI Festival del Minero, aquí desde Chácaro hasta Santa Bárbara, donde siempre por 16 años hemos participado como fundadores del Festival del Minero. Hoy estamos haciendo un recorrido de tres kilómetros con un carro y cuatro participantes y el carro lleva como peso, tres caritadas de materiales estériles para hacerlo llegar hasta Santa Bárbara. Y allá se van a hacer, van a haber unos obstáculos, donde vamos a pasar por una nave tierra por unos túneles, enseguida de los túneles vamos a llegar a Santa Bárbara, a la plazuleta, allá hay otros obstáculos, hay una vara de equilibrio para llegar a la calificación del festival. Estas pruebas, que incluyen destreza, velocidad y agilidad, hacen que cada día sea más valorado el oficio del minero. Concentrados, concentrados, concentrados. Listo, pues, ¿qué pasó? Sí, listo, la primera, vamos a la segunda, vamos, cuidado, con mucho cuidado, 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 cuidado. El mejor espacio. Concentrado, concentrado, concentrado. Listo. Equilibre bien la carga, equilibre bien la carga, listo. No, 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 vuelve a ello, empiece. Saben que no lo pueden ayudar, saben que no lo pueden tocar. Listo, vamos. Los niños también demuestran su valía en estas competencias, donde su participación es fundamental para el desarrollo del festival. Listo. 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 Allí, querido, buenos días, muy bien, la gente se ataba con el paciente. Entonces, por favor, nos vamos a hacer eso. Eso. Eh, los niños nos van haciendo una demostración. Dejamos el tema minero, son participantes. Vean, qué hermoso. Si, 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 si. Antes de comenzar con las pruebas, se definen los lineamientos de las mismas y la normatividad a seguir. Estas pruebas también las replican los adultos, dando una muestra de fortaleza y talento. El segundo vehículo, el segundo carro participante, entonces, Corporación Rocky Bay, ya hace su salida también para así dar salida al segundo equipo. Cada 15 minuticos, cada 10 minutos. Gracias a Don Martín Carrillo, muchísimas gracias a Don Martín Carrillo, a la familia Carrillo, de la inspección de Santa Bárbara. Muchísimas gracias a ellos, nos están invitando acá a la tarifa, nos hacen con mucho cariño, con mucho respeto, porque siempre con ellos hemos estado en el hombro con la administración municipal central de Petroba. Muchísimas gracias a Don Martín Carrillo, también, y a los participantes. Gracias a Don Martín Carrillo, también, y a los participantes. Gracias a Don Martín Carrillo, también, y a los participantes. Las mujeres tienen un papel muy destacado en el Festival Minero, ayudando con ello a engalanar este evento, donde se reúnen todos los habitantes del sector en torno a un objetivo común, participar en la competencia. Mi nombre es Marta Bello, soy de Poscúes, del sector El Plan de la Escuela, y por primera vez en este festival voy a participar en esta maratón, digámoslo así, de mujeres huaqueras, no solamente huaqueras, sino guerreras y emprendedoras. Todas se preparan para competir, y los encargados de la logística dejan claras las normas para la participación. Buenos días. Buenos días. ¿Ya has decidido? No. No. No tiene huecos. Buenos días. Buenos días. Doña Marta. ¿Qué más? Doña Marta. Yo quería trabajar y no quería trabajar. Las competidoras deben cargar sobre su espalda un peso aproximado de 12 kilos, corriendo para llegar hasta la meta. ¿No para que ustedes tienen que calentar? Sí, ¿de qué les calentar? Sí, ¿de qué les calentar? Sí, ¿de qué les calentar? No, 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 no. No, 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 no Ah, bueno, listo. ¿Y cómo deciden ustedes en esta participación? Yo intento empezar acá porque yo nunca he participado, pero hoy, gracias a Dios, vamos a participar. ¿Qué edad tienes? Tengo 12 años. ¿12 años y tú? 8. Bueno, ¿en qué grado están? Yo estoy en sexto. ¿Y tú? Tercero. Tercero de primaria. Ah, muy bien. La invitación, de pronto, a las personas que nos están viendo para que también vengan a conocer aquí Santa Bárbara, El Chacro, todo eso, y que se den cuenta que aquí la tierra es muy bella. Que los lugares de aquí de Boyacá son uno de los lugares más bonitos que existen en el mundo y que deberían venir a visitar y apoyar al pueblo. ¿Y tú, tu mensaje? Que Boyacá es muy bonito y que todos deben de amarlo, no deben de botar vacuna porque el pueblo se da. Y así continúan las pruebas. Bajo un sol abrazador, las damas intervienen para obtener su merecido primer lugar. Bajo un sol abrazador, las damas intervienen para obtener su merecido primer lugar. Bajo el sol abrazador, las damas intervienen para obtener su merecido primer lugar. Y como reza el lema olímpico, aquí no hubo vencedores ni vencidos, únicamente competidores que dieron su máximo esfuerzo Y así, al finalizar el día, todos comparten el entorno a ver el occidente boyacense como es el sitio digno de admitir Suscríbase a nuestro canal, active la campana para disfrutar de más contenidos, también comente y comparta Suscríbete al canal Suscríbete al canal